no no bueno qué tal amigos soy leo fotografía en la calle primera aquí en cenaba california estamos con el modelo avendaño en chicago y gota me encantó el hortiz que se trajo color rojo está muy muy bonito vamos a agarrar ahorita el hotel de fondo me gusta porque como las nubes, el piso, el estudio, la fotografía, todo es muy chévere así que bueno vamos a empezar y 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 bueno amigos una recomendación súper súper buena para ustedes y es agarrar y 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 Sony, Nikon, a la que tengas amigos Es una recomendación súper buena y bueno Síganme, a ver 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 Síganme, a ver